El expresidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, podría ser llamado a cuentas en los órganos del PRD luego de las imputaciones que realizó en contra de su sucesor, Julián Ricalde Magaña, anticipó el dirigente estatal de ese organismo político, Emiliano Ramos Hernández. De entrada cuestionó a Alex Edil, quien dijo hizo una mezcolanza político-religioso-legal, además de que con su show político los únicos que le aplauden son los priistas. Si él continúa haciendo un litigio mediático, pues obviamente eso obligará al Consejo a tomar alguna determinación. Por lo pronto ayer lo que acordamos fue hacer una tregua interna, que se delima en los órganos pertinentes el tema que tenga que ser y no prestarnos a ayudarles a levantar las ventas de los periódicos. Descartó que el PRD se pudiera prestar al juego de Sánchez Martínez, a quien llamó junto con Ricalde Magaña a no acudir al convocado debate. Pedimos a ambos que no vayan al debate, o sea, digo, repito, es un tema que tiene sus instancias, no se resuelve en un debate público. El debate público se resuelve una de las propuestas políticas, pero no se resuelve el tema de la inocencia legal en una asamblea, es un tema legal, con pruebas. Indicó que los temas religiosos se resuelven en las congregaciones, los políticos en los partidos y los legales en la Procuraduría de Justicia, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o los ministerios públicos, pero no en las tribunas del partido. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Patricia Vázquez.